... Le estaba diciendo, estimado Jorge, que íbamos a hablar sobre la fuga. Prácticamente, podríamos decir, de película. El padre de Martín Bresler tenía influencias en la Embajada Británica y dentro del territorio neuquino por haber encabezado la inmigración, como dijimos anteriormente, y le escribió al gobernador, con el cual tenía una amistad, si se puede llamar, y el Ordi le contesta que estaba convencido de la inocencia de Martín Bresler, hijo, pero quería hacer algunos trámites que eran los procedimientos necesarios para poder dejarlo en libertad. Se gestionó un indulto. El indulto se iba a hacer efectivo el 25 de mayo, día de la fiesta patria de 1916. Sin embargo, dos días antes, el 23 de mayo de 1916, se suplegaron más de 160 presos de la unidad penitenciaria número 9, la famosa U-9, de donde lograron escapar. Al parecer, los que idearon el plan de fuga fueron León Dachari, Bresler y Sixto Ruiz Díaz, por lo menos eso es lo que menciona en Recuerdos Territorianos Edelman. Una vez en la calle, los presos se dirigieron a la jefatura de policía, en busca de armas, caballos. Otros fueron al galpón del ferrocarril del Sud, al que abandonaron al no poder poner en marcha la locomotora. Pero, ¿cómo no sabían poner en marcha una locomotora? Sí. ¿Quién era hoy en día? ¿Sabe poner en marcha una locomotora? Sí. Yo, por ejemplo, en la situación de ellos, hubiera puesto el canal de YouTube cómo poner en marcha una locomotora. Pero, absolutamente. Una de las situaciones que se dieron fueron los tiroteos. Hubo intentos de tratar de controlar la situación por parte de las fuerzas policiales, que eran muy pocas en comparación a la cantidad de presos evadidos. Sin embargo, hubo gente de la población que intervino. Sí, al respecto hay historias muy interesantes, pero... ¿Usted sabe quién fue herido en ese tiroteo, ahí en medio de las calles de Neuquén? El hijo de Eduardo Talero, que a su vez era el jefe de policía. Si bien el hijo no pertenecía ahí a la fuerza, pero bueno, quiso detener la fuga y salió a la calle. Y hay un Edelmanerino en el cuello. Ahora no recuerdo si Jorge o Ángel. No, Ángel no. Ángel después, cuando en la época que se declara la provincialización del Neuquén, fue gobernador. Una de las muertes que conmocionó fue la del ingeniero Adolfo Plotier, ahí en el establecimiento de Los Canales. Al parecer los presos estaban listos para ingresar al comercio para llevarse víveres cuando llegaron los dos hermanos. Alertados por un empleado, empezó el tiroteo. Los prófugos advirtieron ahí la resistencia y empezaron una descarga de balas. Una de ellas hirió de muerte a Adolfo Plotier. Un fugado que fue herido en la pantorrilla por Bresler porque se negó a entrar a Los Canales, porque no tenía armas, declaró más tarde que fue Bresler que le disparó al ingeniero Plotier, a Adolfo Plotier. Esa acusación es la única contundente que lo señala como el homicida, aunque no hay mucha certeza, era un tiroteo y era muy difícil. Porque inclusive muchos años después un sobrino de Plotier declara cuenta que en ese tiroteo era muy difícil saber quién había disparado contra quién porque había sido muy nutrido el intercambio de balas. Mientras sucedían los hechos ahí en el establecimiento de Los Canales, en Cenillosa, el gobernador estaba intentando disuadir a un grupo de fugitivos, no lo consiguió, telegrafió al Ministerio del Interior solicitando refuerzos. El gobierno nacional ordenó el desplazamiento de marinos de la base naval de Bahía Blanca, quienes como eran marinos no sabían montar a caballo. Con lo cual poca ayuda podían brindar. No, bueno, algo de ayuda brindaron porque se dedicaron a reforzar la seguridad de la población, pero no podían salir a perseguir a los evadidos. Le decía que el grupo en el cual estaba Bressler, esta fuga tuvo muchas ramificaciones. Se dirigió a Cenillosa, luego al Chocón. En el Chocón estuvieron en el negocio de Carlos Laplace. Ahí él demuestra al propietario de este boliche el plan de fuga de Dachari. Dachari personaje, realmente un personaje que según cuentan en esta historia, él creó el plan de fuga pero luego se quedó, él no se escapó. Nosotros ya habíamos hablado de él en algún momento como un delator, pero por otra circunstancia, por otra historia. No llegaba ni siquiera al nivel de leyenda, ni de delincuente, ni de nada. La verdad que, bueno, lo vamos a nombrar varias veces. Porque no hay más remedio. En distintos episodios policiales, especialmente del norte neuquino, lo vamos a nombrar por distintas situaciones. Una persona con muchas causas, pero no causas como benefactores, sino causas... O motivadas por la convicción, sino más bien causas de delincuente, de bajo... de baja catadura moral. Sí, sí. Baja estofa, me gusta decir a mí, porque así decía... Y sin códigos, como le gusta decir a muchos cuando hablan de que, más allá de cualquier cosa, a veces en la delincuencia hay códigos. Este hombre ni esos códigos tenía. Al menos por lo que dice la historia de él. Pero sigamos con esto porque se pone muy interesante. Le dicen a Carlos Laplace, que era el dueño del negocio, Martín Bresler le dice que le va a mostrar el plan de fuga, y le muestra un papel escrito, aparentemente, por el propio Dachari. El plan de fuga de los presos era que primero 10 hombres iban a tomar la guardia, lo planificaron en la propia cárcel, lo escribieron y lo ejecutaron. Y le salió bastante bien. Algunos hechos, como el tema del ferrocarril, de la locomotora, no les... Salvo la falta de tutorial para hacer andar la locomotora. Primero iban a tomar la guardia, después se iban a cortar las comunicaciones, se iban a dirigir a la jefatura de policía. Otros 10 de los presos tomarían la estación del tren del ferrocarril del sur. Después procederían al asalto del Banco de la Nación. Después ir al juzgado a quemar todas las causas. Iban a empastelar la imprenta del diario Neuquén para que no pudiera publicar nada por muchos días. Le iban a hacer conocer al pueblo de Neuquén los motivos de la evasión. En opinión de ellos, los malos tratos y abusos en la cárcel. Cosa que es cierta, la cárcel estaba súper poblada. Habían traído un contingente de presos de La Pampa, que también era territorio nacional. Era un lugar excedido en una cantidad muy grande de población carcelaria. Si encima se le suman los malos tratos, falta de alimentación adecuada. Bueno, alguno dirá, bueno, pero eran presos. Bueno, está bien, no vamos a entrar en esa discusión. Pero bueno, esos fueron uno de los motivos. Por ejemplo, el protagonista de esta historia estaba preso, en teoría, por un robo de una vaca o dos. Y estaba junto con delincuentes mucho peores. Claro, claro. Que no precisamente se quedaron con una vaca. Si no, se habían cobrado alguna que otra vida también. Dijimos que una de las ramificaciones era la de Zainuco, pero lo de Zainuco no está vinculado con Bresler, aunque sí nos da idea, pauta, sobre el accionar de las fuerzas de seguridad de aquellos tiempos. Martín Bresler del Chocón se fue a la estancia Pantanitos. Cuentan que por bajada colorada comieron en la casa de comercio de los señores Pacheu y Vega. Luego encaminaron su vida hacia el río Coyoncurá, que en un punto contaba con una balsa, que era la forma de cruzar los ríos en aquella época. Prácticamente muy pocos puentes había en el territorio de Neuquén. Tenían la intención de cruzar el río, pero cuando llegaron se dieron cuenta de que la policía había llegado antes, que estaban alertados de que podían llegar a pasar por ahí. Entonces, con la balsa custodiada no le quedó otra que elegir un vado. No nos olvidemos la fecha. Estamos en mayo, fines de mayo. Otoño. Otoño bien entrado a menos de un mes del invierno. El río estaba a temperaturas bajo cero. Ya estaban jugados, no se podían detener. Intentaron cruzar con sus caballos. Uno no se animó. La policía que custodiaba la balsa se dio cuenta de ese intento de gente que estaba buscando un vado. Fueron en su persecución. Bressler fue herido de una bala. Él, a su vez, hirió a un policía haciendo blanco en la pantorrilla del efectivo. Como si lo hubiera hecho a propósito, según cuenta la hermana, muchos años después, ¿no? Sí, sí, sí. Fue el único hecho que admitió Bressler. El haberle disparado al policía y haberlo herido. El frío, la herida de bala que tenía Bressler, el cansancio, igualmente consiguió huir. El otro que lo había acompañado en el cruce del agua murió ahogado. O sea, de los tres que intentaron, el único que pasó fue Bressler. El gobernador Elordi le pide a Bressler padre que interceda ante su hijo. Realmente, para este inmigrante que gozaba de la estima general de la población, debió ser un momento de mucha pesadumbre, de mucha amargura, una tragedia. Martín Bressler, hijo, siguió cabalgando hasta las afueras de San Martín. Ahí se produce un hecho anecdótico, casi novelesco. En la casa de Domingo Raguzzi, que era un amigo de él, se presenta, se abrazaron, cenaron. Martín Bressler toca el piano, y la esposa de Domingo Raguzzi, que era muy buena cantante, cantante lírica, canta una ópera. Todo el encuentro con esta familia merecería un espacio de radioteatro, aunque sea pequeño. Lo hubo, lo hubo más adelante. Sí, sí, sí. Ya me parecía. Después de la estadía en la casa de Raguzzi, donde por lo menos se distendió un poco, tocó el piano, y la esposa de Raguzzi, que era Josefa Proto. En esos lugares eran muy comunes las veladas, donde se juntaban las familias, y tocaban y cantaban. San Martín de los Andes estaba prácticamente revolucionado. Todo el mundo pensaba que cualquier persona que apareciera, o cualquier sombra, era Martín Bressler. Se empezó a armar una especie de leyenda. Martín Bressler sabía que los pasos estaban controlados. No tenía prácticamente forma de escaparse. Aceleró su ruta hasta las Termas de Queñi, y empezó el ascenso al paso Il Pela. Ese paso que, muchos años después, usó Pablo Neruda para escapar de Chile. A medida que ascendía, el frío se hacía cada vez mayor. Ahí es cuando se teje la anécdota, que no se sabe si es cierto o no, pero, ¿sabe qué? Déjeme creer que es así, porque a mí me gusta esa magia, todo ese... ¿Cómo no lo voy a dejar? Mire, dicen que él sacrificó su caballo por el frío que hacía. Le sacó las vísceras y se abrigó dentro de la osamenta, cubierta con el cuero. Prácticamente estaba rodeado por todos lados. El peligro de que lo atraparan, el peligro del frío. Una persona del lugar, un indio, decía Don Edelman, con el que tenía buena relación, lo alimentó y lo acompañó por una senda desconocida que ni siquiera Martin Bressler, que era conocedor de la zona, sabía de su existencia, y por ella lo llevó a Chile. En Chile también lo estaban buscando, porque era el líder de los fugados, y lo buscaban también por ese país. Se empezaba a tejer la leyenda, los diarios de época no paraban de hablar de él. Había pedido de informes de la Cámara de Diputados de la Nación por los episodios. Bueno, el episodio derivado de Zainuco provocó la muerte, el asesinato de Abel Chanetton. Después, ¿qué pasó con Bressler? Aquí si su vida fue novelesca, toma un cariz aún más novelesco. ¿Podríamos contarlo en cinco minutos? ¿Usted cree, Don Rodrigo? Bueno, mira, yo creí que íbamos a poder contar todo esto. En realidad, la segunda parte de esta historia la podíamos dejar para el próximo programa, porque quien crea que acá termina todo, no es así. Suceden algunas cosas más que hacen que se teja la leyenda de Martin Bressler, la leyenda de un fugitivo, que después cuando se escribe un poco la historia de este fugitivo, no queda tan mal parado. Y por algo debe ser. Por eso utilizaba el término controversial, porque, por ejemplo, no es lo mismo las versiones y las descripciones que hacen su amigo Edelman, su hermana Corina, Curina dice, pero después se transforma el castellano en Corina, sino que, por ejemplo, cuando el padre habla de el apedido, lo va a ver a pedido de Elordi, es muy crudo lo que dice el padre, como que contrasta con esta imagen que vemos de persona que fue víctima de algunas circunstancias y que luego, jugado por jugado, sigue una especie de carrera alocada, una fuga alocada. El padre, realmente, dice algo así como, esta misma noche sigo viaje a Coyón-Curá, aunque creo que mi vida pueda tener el mismo fin del señor Plotier, el poblador más ilustrado de nuestro territorio. No es una campaña contra un hijo la que voy a emprender, sino en cumplimiento de salvar a la sociedad de la actitud de un loco. Espero poder ser útil. Agradeciéndole el encargo que me ha confiado, quedaré contento en poderlo obtener a una costa de mi vida. No se condice, y es la visión del padre con las descripciones que hacen aquellos que lo han conocido como una persona simpática, culta, que podía tocar el piano y, por ejemplo, compartir una ópera con la esposa del anfitrión. De ahí que, por ejemplo, me suena un poco extraño cómo puede diferir tanto una mirada, por ejemplo, la de la hermana, con la mirada del padre. Acá el padre habla de un loco que está dispuesto a todo. Es extraño. Por eso que la segunda parte también puede llegar a ser, estoy seguro porque yo ya gran parte la conozco, puede ser muy interesante. Los invitamos, son nuestros amigos oyentes. También aprovechamos para decir que todos los programas que estamos haciendo de Es Es Otra Historia, los estamos dejando en la web neuqueña.com para que la gente los pueda escuchar en otro momento, más tranquilo, el fin de semana, o si no lo pudo escuchar. Y bueno, modestamente nuestro aporte para poder... Por favor, me repite el nombre de la página. Neuqueña.com Eso puede ser a través de Facebook. A través de Facebook, en Facebook.com barra Neuqueña, o si no, directamente entrando a la página web neuqueña.com. Buenísimo. Vamos a cerrar el programa de hoy, dejando pendiente la segunda parte para la otra semana. Para cerrar este día y este capítulo, elegí un tanguito. Usted sabe que cada tanto me gusta escuchar un tango, pero este es uno particular. Este tango habla de una persona que tuvo mucha incidencia en la historia de la República Argentina, en la época en que se produjo la fuga de presos. El tango se llama Hipólito Yrigoyen y lo canta Ignacio Corcini. Nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Yrigoyen, presidente, La Argentina te reclama, la voz del pueblo te llama, y no te puedes negar, él necesita tu amparo, criollo bocón de quebracho, plantado siempre a lo macho, en el campo radical. Desde el suburbio al asfalto, mil voces claman y lloran, todas las almas te adoran, y quieren verte feliz. Viejo, sencillo y valiente, para los pobres guarida, me juego entero la vida, serás gloria en el país. Tendiste a todos la mano, siempre diste el sacrificio, nadie te pidió un servicio, que lo supieras negar. Si de puro generoso, y de mostrar tanto celo, fue tu único consuelo, el tener algo que dar. Mañana jugando en las urnas, suenen las dianas triunfales, y los votos radicales, las demás listas se arrollen, y en alto pe las banderas, y en alto los estandartes, gritarán por todas partes. ¡Viva el Poli Quirigolde!